y no puede ser como va a ser una vez más mister? esperate, quien tu eres? ah, tu eres el contralor? ah, si jeje, pues quiere decir que tu hablas mucho con mister D pues sabes que? tengo un maldito mensaje para ti mister D hace dos semanas has tratado de contarme mis luchas porque tu quieres este titulo pues sabes que mister D tu podrás haber vivo a un montón de compañías y llegaste a la Cielo de Uruguay y vas a ser como hiciste en las otras compañías fracasar porque sabes que? Blackstone está en su momento y yo sé que a ti te tiemblan las malditas piernas que si este titulo se queda en la pintura de Blackstone y para ti lo único que te voy a decir es que en destino 23 espero que tu me vengas con el repertorio completo que tu quepas de lucha libre porque yo si estoy bien preparado para esta lucha en destino 23 y este titulo se va a quedar muy grande porque para tu ganarte en este titulo vas a tener que hacer lo mismo que hice yo estar 35 años en esta maldita compañía lastimando a los luchadores y ganando batalla tras batalla que si Mr. B testigo 23 van a tener que prepararse muy bien y por último el que quiere hacer testigo de la paliza que el destino 23 Blaston le va a aproxinar a Mr. B que estén muy pendientes a esta maldita mirad que las dos perdíadme destino 23 además de todo estar ahí hay dos con este titulo Black Attitude tuviste la osadía de entrar a pagarnos nosotros a traición cuédate que yo junto a Ben le lanzamos un reto a ustedes y el destino 23 y si ustedes tienen los pantalones bien puestos de verdad muy bien muy bien porque ustedes saben muy bien muy bien muy bien bastante sorpresa y me alegro muy bien Mr. B que hay de las testigos directos de ser una lucha sin descalificación a mi tu le vas a demostrar a este es el mejor y a todos los practicables convenidos de que gustas esto porque ya yo lo he demostrado de que estoy bien y por eso es que tengo este titulo y como este titulo se hizo para defenderte espectro el destino 23 estás hablando vos chavasofia estás roncando de que eres lo mejor de lo mejor y lo único que hay veces tengo que decir que si tienes mucho talento tienes mucho camino por recorrer el negocio de la lucha libre eres el actual campeón de la CWA pero eso no determina lo bueno que tu eres eso determina que llegaste a una meta pero en este negocio hay muchas metas hay muchas cosas que completar para tu ser un gran luchador y eso es lo que tu no eres Blackstone yo no tengo duda de que eres bueno de que tienes mucho talento pero todavía te falta por aprender un montón por eso es que en Destino 2013 tu te desbocaste te pusiste bruto quieres una lucha de descalificación y todo el mundo en Puerto Rico sabe anormal que una lucha de descalificación es igual que una lucha callejera es igual que una lucha alcohaz y en eso es que yo me he especializado en los últimos 10 años en la lucha libre puertorriqueña así que Blackstone yo he luchado con lo mejor de lo mejor que ha llegado a Puerto Rico eh personas del exterior Japón Estados Unidos México Rusia Europa mi hermano yo he luchado con lo mejor de lo mejor y lo mejor del patio a mi me ha pedido cacao lo mejor del patio le ha pedido cacao Mr. B y tu no me vas a decir a mi que tu vas a poder conmigo yo voy con todas las intenciones de convertirme en el nuevo campeón de la CW mi hermano te voy a dar por toda la cancha de comerío voy a barrer el piso con comerío voy a reciclar la basura y contigo voy a empezar así que Blackstone limpia el título bríllalo como nunca antes porque ese título va para mi cintura y si no me sirve porque es muy pequeño me lo voy a poner en el hombro porque yo voy a ser campeón de la CW y si no te gusta pega con esa porque esa es la actitud destino 2013 campeonato aquí sencillamente lo mejor de lo mejor acabo de llegar a la CW muchas fechas muchas noches mucha franquicia es lo que nos define a nosotros y mucho destino destino 2013 la franquicia se enfrenta a Iro y Angel Cotto por los campeonatos mundiales en pareja de la CWA eso quiere decir dinero oro fama y sobre todo para ustedes contra Rona PR seguiremos tanto de que hablar porque contra Rona PR ahora destino 2013 vamos por los campeonatos mundiales en pareja de la CWA vayan bien preparados nosotros vamos dispuestos a retener las correas mundiales en pareja de la CWA así que franquicia el 23 de febrero destino 2013 cancha barrio Manuel Espina de Comerillo nosotros nos quedamos por las correas mundiales en pareja de la CWA esto es una exclusiva para contra Rona PR conectando la lucha libre contigo gracias